Venga, toca, vamos para preparar ahí. Vamos a dar el lío. ¡Imba, ey! ¡Imba, ey! ¡Cuando pierdo! ¡Licho y al cielo! ¡Todo por igual! ¡Esto! ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por igual pasito a la izquierda? ¡Por igual a la izquierda! ¡Vámonos! ¡Seguimos! ¡Vale! 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 ¡Anda, boy! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.